Buenas, les habla su colega CeresBloberman, Duque de la Mancha de Catsup, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar acerca de algo bastante curioso, más que nada los personajes que han pactado o que podríamos decir que están en tela de juicio por haber pactado con algún demonio en Gelubavos y Hasbihotel. Es un video más que nada teorizando, ya que hasta que Vicepub no nos confirme si la teoría es cierta o falsa, pues desgraciadamente lo dejaremos como una especulación. También quiero recordarles que estaré subiendo videos cortos todos los días, de 2 a 3 videos, hablando acerca de conspiraciones del mundo cartoon. Y una vez dicho esto, pues comencemos con el video. Partiendo de todo, los personajes que pactan en Gelubavos y Hasbihotel, por lo regular lo hacen por un motivo en concreto. El motivo en concreto puede variar, ya que los pactos que se hacen en el infierno son totalmente diferentes a los pactos que se hacen en el mundo terrenal. Y es que realmente uno piensa que cuando una persona o alma condenada pacta con un demonio en el infierno es lo mismo que pactar que en la tierra, o sea que va a pedir básicamente lo mismo. Aunque en esencia podría ser lo mismo porque hemos visto que el universo de Hasbihotel y Gelubavos maneja mucho el dogma de que tanto la tierra es el infierno como el infierno es la tierra o por lo menos guardan similitudes bastante grandes y concretas, pues realmente la mayoría de los pecadores no estarían pactando por eso. Inclusive se podría especular que la mayoría de ellos ya habrían hecho el pacto cuando estaban vivos y que como tal simplemente están cumpliendo las penas. De hecho, el único que se sabe hasta el momento que ha hecho un pacto cuando ya murió, cuando ya falleció, sería el caso de Angel Dust, ya que Angel Dust hizo el pacto con Valentino cuando éste ya había muerto. Eso a cambio de ser una estrella en el mundo de Gelubavos y Hasbihotel, básicamente ser muy conocido. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Partiendo de todo, el primer personaje por el que quiero empezar y por el que creemos es el único que hasta el momento ha mostrado de forma abierta, exceptuando a Angel Dust, pero yo dije que Angel Dust es un caso totalmente diferente porque Angel Dust pacto cuando estaba muerto vendría siendo Marta. Marta, de hecho, muchos otros youtubers también han teorizado lo mismo, que Marta realizó en efecto un pacto. Entonces, el caso de Marta sería bastante peculiar por el hecho de que ella habría obtenido todos sus bienes estando en vida, básicamente que ella obtuvo todo lo que quiso cuando estaba viva. Esto es un caso bastante interesante y bastante peculiar por el simple hecho de que Marta pues hacía ofrendas y realizaba pactos continuamente. Si no es por decir que, como especuló la comunidad en determinado momento, pues ésta realmente haya ofrecido o haya pactado prácticamente algún suceso en concreto. Muchos apuntaban a que ella había hecho pacto con Estonas, pero realmente no considero que sea ella una adicta a la astrología, ni mucho menos una fin a la astronomía. Más bien pienso yo que ella hizo pacto con Mamón y que probablemente esto va a ser algo a futuro bastante importante para ver la conexión que hay entre Marta y los eventos que podrían involucrar a IMP en un futuro próximo. Básicamente que Marta hubiese pactado con Mamón por el simple hecho de obtener fortuna y sobre todo una gran gratificación económica. Es que realmente habría sido un tema de mucho interés para muchos saber por qué razón Marta habría pactado. Sin embargo, pues podemos deducir lo básico. Marta pactó por el simple hecho de obtener bienes, de obtener propiedades y obtener dinero. Y es que en el capítulo donde aparece ella en Familia Asesina, en el episodio número 1 de Gelú a Voz, más podemos ver cómo esta pactón, lo menos obtuvo muchísimo dinero y sobre todo hacía mucho hincapié en lo que vendría siendo los rituales satánicos, ya que Marta y su familia eran adeptos, por así decirlo, a lo que vendría siendo el satanismo. Motivo por el cual no sería extraño ver una conexión directa entre Marta y su familia con los aspectos consiguientes de Mamón y los futuros episodios de Gelú a Voz. Puede que inclusive toda su familia esté sirviendo a Mamón o por lo menos estén obligados a servirlas. Esto sería bastante interesante. Todo podría plantear un buen argumento para un futuro episodio en Gelú a Voz. Luego, el siguiente personaje que aparentemente se cree, logró pactar con un demonio vendría siendo Alastor. Se cree, o más bien se especula, que gracias al conocimiento que Alastor tenía en cuestiones de material vudú, básicamente nos podría estar diciendo que este realmente pactó con un demonio en determinado momento. Básicamente que Alastor habría pactado con algún demonio en lo que vendría siendo su historia de vida y sobre todo cuando éste era joven para adquirir alguno de los favores consiguientes. Básicamente fama, fortuna y éxito en lo que sería su carrera como radiolocutor. Pero lo más importante, que vendría siendo notoriedad. Esto es bastante importante porque en esencia existe un demonio en los grimorios llamado Alastor y no, no hace hincapié al demonio de la radio, sino que es un demonio oficial. Básicamente un demonio que confunde y engaña con la felicidad es el epítome para Alastor. Entonces, realmente podemos saber o podremos pensar que Alastor pactó para obtener reconocimiento, notoriedad y sobre todo ser de los más conocidos en el mundo de Nueva Orleans de la radiodifusión. Un personaje que deja mucho en tela de juicio esto porque también asegura que sí se habría realizado alguna especie de pacto con tal de obtener uno de estos beneficios. Luego, otro personaje que también se cree pactó pero ya una vez estando vivo habría sido Husk. De Husk hay muchas teorías con respecto a cómo pactó, quién fue el que le dio dicho poder, pero se especula más que nada que fue Alastor. Husk nació y creció por lo que se sabe según lo que ha informado Vicepub en un casino y le encantaban los espectáculos de magia, a lo cual pues probablemente fue el hijo de una pareja que logró ser dueña de un casino. Lo interesante de Husk es que se piensa que este pactó por obtener ganancias ya que su casino probablemente iba en un gran declive por tal motivo este habría realizado dicho pacto. Aunque también se cree que este pactó simplemente por el hecho de querer obtener mayor cantidad de ganancias y sobre todo volverse muchísimo más rico económicamente. El único pacto o la única condición para sellar este pacto fue que este perdiera toda sensación de amor o que por lo tanto no entregase lo que vendría siendo su amor o capacidad para amar ya que también en otras ocasiones se ha especulado que este realmente era un mago que atraía gran audiencia solo que era adicto a las apuestas esto como teoría secundaria que era un mago que le gustaba bastante apostar que creció en Las Vegas y que sobre todo escuchó acerca del demonio de Nueva Orleans y decidió hacer un pacto con él básicamente pactar con Alastor solo que los periodos entre Alastor y Husk son bastante disidentes y sobre todo bastante diferentes ya que Alastor habría muerto en una época en la que Husk prácticamente ya era adulto o por lo menos ya llevaba más de 5 años de diferencia con Alastor base al tiempo de la muerte de Alastor con lo que vendría siendo la adultez de Husk otro personaje del cual podríamos hablar más bien del que podríamos mencionar sería Angel Dust en el caso de Angel Dust pues podría ser un poco más concreto y sobre todo sería ser un poco más tajante con respecto al tema acerca de cómo este pactó y más que nada este habría pactado con Valentino cuando habría muerto básicamente cuando Angel Dust falleció pues con tal de alejarse de los lazos familiares que tenía anteriormente sobre todo la red criminal que anteriormente Angel Dust tenía o Anthony tenía cuando estaba vivo pues habría sido el motivo por el cual este habría pactado con Valentino creyendo que tendría el control de su vida sin embargo a fin de cuentas este nunca tuvo el control de su vida y Valentino en todo momento pues lo siguió regenteando siguió manipulando y sobre todo siguió controlando entonces por tal motivo pues este seguiría siendo presa los constantes asedios de Valentino y de su constante acoso entonces podríamos decir que Angel Dust Host y Marta pues son de los personajes que han pactado más que nada quería hablar también un poco acerca de Nifty pero siento yo que el tema con Nifty es un tanto irrisorio y sobre todo tendría mucho que despejarse respecto a dicho tema ya que habría que analizar un poco más acerca del tema de Nifty y sobre todo por qué razones se habría pactado aunque también por la canción del trato con Alastor que aunque técnicamente no es canónica pues podríamos especular que Nifty como Husk serían los que participarían en dicha canción y quienes habrían realizado un pacto con Alastor bueno gente espero hayan disfrutado el video antes de irme quiero enviar un saludo a Frank Universe Tomás Cisneros Martin Quartz Mister Queso Señor del Cuarzo 31 Frank Espejel Sebas López El Carol Solo un Tipo Tatsumi 328 Mauro Diego Pulido Frank Quartz Mauro Prenx Emanuel Baigorria y Frank Universe Les hablo a sus colegas y les voy a permaneciéndoles un gran y riquísimo día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video